¡Suscríbete al canal! 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 0, 2, 9, 1, 4, 8, 8, 0, 3, 44, para mensajitos 154, 62, 78, 14, ¿qué significa Pichimahuida?, ¿qué significa Pichimahuida?, bien, bien Raúl, bien, 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 bueno, vamos, ¿qué significa Alpachiri?, esto es en Quechua, esto no es Mapuche, es Quechua, Alpachiri, ¿qué significa? Lo voy a hacer trabajar desde tempranillo, che, ay va queriendo amigo Pichimahu, brú, Bueno, dice que sale a correr este Oscarcito, así que mirá vos, ¿qué te pasó, Chis?, ¿qué? Le faltó líquido en la carrera anterior, y si parte me deshidraté, dice, eso es el cabildo fue, ¿no? Bueno, bien, vamos, hay que llevar agua, hay que llevar agua, vamos Oscarcito, vamos Y se terminan las fornitas Última vueltita, vamos Bien, 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 Alpachiri, bien este, Oscar Herencia alemana, traes Ratsun, traes Hatsun, Schwarz, Braune, Kuh, de Schengi, my father, van los airas, que sí Hola, buen día Por fin, sábado, para escuchar tu programa, me alegro tanto, dice Un abrazo, Oscarcito 2, ¿cómo estás, Oscar? Gracias, Oscar Oscar, Oscar y Oscar, ¿eh? Eh, qué, 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 qué... Te tengo en mi padre, ¿vale? ¡Haira de tú! Y viéndite, ¡haira te! ¡Ya hay mi fe, ti y con tu cariques! Y viéndite, ¡haira te! ¡Ya hay mi fe, ti y con tu cariques! ¡Ya hay mi fe, ti y con tu cariques! ¡Haira de tú! ¡Drei Rats und drei Katzen, ¡horsche a cronico! ¡Er schengan mi padre, ¿vale? ¡Haira de tú! ¡Y viéndite, ¡haira te! ¡Ya hay mi fe, ti y con tu cariques! ¡Y viéndite, ¡haira te! ¡Ya hay mi fe, ti y con tu cariques! ¡Ya hay mi fe, ti y con tu cariques! ¡Ya hay mi fe, ti y con tu cariques! Ritmo de danza, el estilo de herencia es alemán, ¿eh? ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! Bueno, muy bien, ahí estábamos conversando con Marta y Rogelio El saludo grande, ¿eh? Para los amigos de Hombucta Muy bien, este... Raulito, ¿eh? Quieres ir al Pachini Muy bien, a ver, tengo mensajitos por todos lados, ¿eh? Hola, buen día, Germán, ¿cómo estás, Germán? Bien, che, bien, 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 muy bueno el programa, muchas gracias, Germán Hace un tiempo que no me enviabas mensajitos, ¿eh? Trae reacción, trae hacks, cruzares para un esco Hola, buen día, la gente de Juana Pradere ¿Cómo estás, María Iñez? Muy buenos días, muchas gracias Tiki, 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 tiki Yo, hey Tiki, 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 tiki Hola, buen día, Edelma, ¿cómo estás, Edelma? Hoy creo que va a ser un día que me va a escuchar mucha gente, vamos a tener mucha audiencia hoy parece ¿Qué lugar del mundo te gustaría conocer? A ver, ¿qué lugar del mundo te gustaría conocer? En el turismo de carretera ¿A qué auto lo llamaban el tractor? ¿A qué auto lo llamaban el tractor en el turismo de carretera? Bueno, Raulito me dice Islandia, mirá vos, Islandia, te gustaría conocer Hizo la cama y lo que dice la canción, ¿eh? Y lo está escuchando toda la noche A Edelma le gustaría conocer México, muy bien, mirá vos A Edelma le gustaría conocer México, muy bien, mirá vos El mejor mueble de Algarrobo al menor precio En Expo Algarrobo siglo XXI Mesas para televisor, cuna funcional, dormitorios, camas de una plaza, petits muebles, espejos Mesas de computación, mesas de comedor, medidas especiales, sillas Toda la línea de muebles de Algarrobo en Expo Algarrobo siglo XXI Chiclana 491 Chiclana esquina Villarino Bahía Blanca, todos la conocen como la boutique del camionero Pero usted siempre recuerde que su nombre es Tapicería Ideal Ideal para el camionero que quiere a su camión Reformas de butacas originales, pasadas con flecos, cortinas de parabrisas Y todos los accesorios para que su camión siempre luzca mejor Tapicería Ideal, estación de servicio Rodovía, ruta 3, kilómetro 6, 96, Bahía Blanca Si vas a comprar muebles, hacelo en Expo Algarrobo siglo XXI Si quieres tapicer tu camión, anda a verlo a mi papá En Tapicería Ideal, yo te lo recomiendo Por EPM Top, Payablanca Deutschland sing und tanz Alemania canta y baila A mañana, hasta baila, a ver Grupo Astral, los Susana, Jane y Ana Si, está bien, era esa marca Raúl Pero, ¿quién no corría ese auto? ¿De quién era, mejor dicho? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien Oscarcito Muy bien Buen día, Eva de Serri Aparte de mi Argentina El lugar de mis abuelos, Alemania, dice Eva Bien Oh, Susana, Jane y Ana ¿Crees que se le ¡Susanna! ¡Susanna! Oscar dice Me gustaría conocer Alemania donde nacieron mis abuelos Hola buen día José A mí me gustaría conocer la tierra de mi tatarabuelo, que es España, dice. Bien por la canción. Gasparín me pide Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Gasparín me pide Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Quién compuso hizo famosa la canción que dice quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor? ¿Qué significa Pichimahuida? ¿Qué significa Alpachiri? ¿A qué auto de turismo de carretera lo llamaban el tractor? ¿Y quién lo corría? ¿De quién era, mejor dicho? ¿En qué provincia se encuentra la cuenca? ¿En qué provincia? ¿Eh? Porque son varias. Se encuentra la cuenca de Vaca Muerta. 0291-488-0344 es nuestra vía de comunicación. Para mensajitos o WhatsApp o si me quieres llamar, 154-62-78-14. Maravilla, sale Madras, el T-Shop, el galpón. Bueno, tengo un paso doble, che, por Gasparini. Ahora te lo paso. Yo conocí la patria de mi abuela materna España e Italia por parte de mi suegra, dice. Hace 20 años que fui moderna. Bueno, muy bien. Hace 20 años que fui moderna. Hace 20 años que fui moderna. En los años que fui moderna. ¡Nos vemos! Muy bien, Oscarcito, ¿eh? Bien. Vaca Muerta La cuenca de Vaca Muerta ¿Qué provincias ¿En qué provincias se encuentran? Bueno, querían Gasparín A ver cómo suena Seguimos Bueno, esto tiene un poquito De ruido a fritura Como decían ante los De un disco sacado Lo aprendí muy bien María Inés Vaca Muerta Muy bien, muy bien Lo aprendí En el secundario de adulto Mirá Bueno, muy bien Buen día Me gustaría primero Conocer lugares de la Argentina Y después Después Alemania Donde era mis abuelos Dice René Buen día René ¿Cómo estás? Paso 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 Doble te quiero Gasparín Tuvieron Gasparín Bien, muy bien Bien, bien, muy bien Ahora sí, Raulito Bien, Raul Siempre De Cobúr Poes Espíritu Al Música Bueno, les voy a complicar la mañana Con una pregunta les voy a complicar la mañana Y ahí estamos escuchando a Dasparín, ¿eh? ¿Cuál es una palabra de cuatro letras que tiene tres pero nunca tiene cinco? A ver, ¿cuál es la respuesta de esto? ¿Cuál es una palabra que tiene cuatro letras que tiene tres pero nunca tiene cinco? ¡Vamos de pluma en pueblo, llevando nuestra música, que corre por nuestra vena Para brindar alegría y olvidarse de la pena! ¡Vamos de pluma en pueblo, llevando nuestra música, que corre por nuestra vena ¡Muy bien Raulito, muy bien Raul! ¡Vamos de pluma en pueblo, llevando nuestra música, que corre por nuestra vena ¡Vamos de pluma en pueblo, llevando nuestra música, que corre por nuestra vena ¡Vamos de pluma en pueblo, llevando nuestra música, que corre por nuestra vena ¡Eyo sin hueata! ¡Vamos de pluma en pueblo, llevando nuestra música, que corre por nuestra vena ¡Quértice a Bluite! ¡Vamos de pluma en embrace, que corre por nuestra vena ¡Vamos de pluma en espanya, que corre por nuestra vena ¡Vamos de pluma en Chery! ¡Gracias por ver! 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 En Expo Algarrobo Siglo XXI les ofrecemos mesas, sillas, modulares, juegos de living, amoblamiento de cocina a medida, muebles laqueados. Seguinos por Facebook como Expo Algarrobo Siglo XXI, siempre el mejor mueble, al menor precio. Expo Algarrobo Siglo XXI, Chiclana 491, Esquina Villarino, Bahía Blanca. Alemania canta y baila, FF2107.1 Comenzamos a bailar. ¡Vamos Calabaza, bien con más! Y vamos con Marito Mazzone, otros enganchaditos, vamos. Bueno, a ver, tengo mensajitos, tengo mensajitos, vamos. Bien con Marito Mazzone, bien con Marito Mazzone, bien con Marito Mazzone, bien con la respuesta, muy bien, ché. Un beso a mi esposo Nelson, está por llegar de trabajar y a esta música le encanta. Y seguimos, seguimos, seguimos. Sus abuelos eran alemanes, dice. Muy bien, este, Marí y Inés, ¿no? Ahí está. Bueno, un saludo grande para Nelson, eh, para los amigos de Pradene, ¿vamos? ¡Ché! Llora, guitarra, llora, llora, llora juntito conmigo, si tú has perdido la cuerda, yo perdí mi compañera, ni lágrimas son amargas, lo tuyo sonido de ver, yo lloro desconsolado, tú suenaste todo. Buen día, buen día, buen día, buen día, Pablito, ¿cómo estás? Buen día para todos y a disfrutar el programa. Muchas gracias, Pablito. Hoy tenemos a Salito, ¿no? Si algún día te abandoné, y hoy que te tengo conmigo, soy la dulce y alegrona, te prometo, guitarrita, nunca más te dejaré. Bueno, 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 bueno. ¿Qué? Por ahora unos buenos mates, dice. Bueno, muy bien, gracias, Pablito. Hermanos, sojeras. Claro que sí, vamos, vamos, vamos. Arriba esos bailarines. ¡Fuerza! Alemania conozco, dice, gracias a Dios y otros países, hermanos. Llora, guitarra, llora, 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 juntita, conmigo. En eso estamos con mi señora, ese Raulito. Bueno, muy bien. Si tú has perdido una cuerda, yo perdí mi compañera, mi lágrima son amargas, lo tuyo sonido triste. Yo lloro desconsolado, tú suenas desconcertada. Si aquel amor he perdido, te pido que me perdones, si algún día te abandoné. ¿Qué haces primero al despertarte? ¿Qué haces primero al despertarte? 0291-488-0344 o 154-6278-14. ¿Qué lugar te gustaría conocer del país o del mundo? ¡A la alegría comienza la fiesta, mis amigos! ¡Eso! ¡Esto es Mario Mayo en el mismo! ¡Ahí va queriendo, ahí va queriendo! ¡Bien, Pablo, bien! ¡Otro más que se levantó afiladísimo hoy! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Y seguimos, mis amigos, seguimos! ¡Y vamos, vamos, vamos con esa poitita! ¡Cosa, esa! ¡Cosa, esa! ¡Vamos, vamos! ¡Hop, hop, hop! ¡Han pedido en la comisión que los chicos nos jueguen en la pista! ¡A ver los chicos que salgan de la pista! ¿Qué significa Pichimahuida? ¿Qué significa Alpachiri? ¿A qué auto del turismo de carretera lo llamaban El Tractor? ¿Y quién lo corría, eh? Viene este Marta, recién me contestó esta, eh. ¿En qué provincias se encuentra la cuenca de Vaca Muerta, eh? Son varias las provincias, Raulito. ¿Cuál es la palabra de cuatro letras que tiene tres, pero nunca tiene cinco? A ver, ¿cómo es la respuesta, Che? ¡Eso! ¡Hago rulo! ¡Choc, choc, choc! ¡Epa, epa, epa! ¡Fuerza, fuerza, más! ¡Vamos y continuamos! ¡Eso, así se baila, así se baila, vamos! ¡Fuerza, fuerza, más! No, Alpachiri, no, Alpachiri, Alpachiri, este, el significado de Alpachiri. ¡Vario Basso, en vivo! ¡A lo que sí vamos! ¡Hup, hup, hup! ¡Hup, hup, 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 hup. Otra vueltita más Estuve seleccionando un poquito de música anoche A ver como sale el programa hoy Muy bien Raúl, bien Raúl, bien Arriba esa alejía, arriba Todos vamos Vamos todos, vamos todos ¿Qué haces primero al despertarte? Así me gusta Vamos Alfredo Gasol Fuerza nomás ¡Fuera! ¡Arriba todos! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Sonido a raros nos queda esta noche Buen día, buen día Galinger ¿Cómo están? Bien, 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 bien Bien por el auto del turismo carretera No tengo tabaco Herencia alemana No tengo papel ¿Se acuerdan cuando se armaba el cigarrillo con... Con tabaco y papel? A ver quién se acuerda de eso Y qué marca, a ver qué marca de tabaco... Yo no fumé nunca Pero qué marca de tabaco fumaba Había uno que era fuertísimo Yo no tengo papel Me gustan las tabacas Bien Raúl, eh Muy bien No tengo tabaco No tengo papel Me gustan las tabacas Y la gorra también Bien Oscar, eh Oye yo Se me hace como que voy a tener muchísimos llamaditos Y mensajes Gracias a ti Me compré una moto Me compré un tractor Con la maquinita plástica o con la banderita No, pero con la mano lo... Lo hacían, sí Me compré una moto Me compré un tractor Le falta la rueda Le falta el motor Y la tabacera ¿De qué era la tabacera? ¿Y cómo se llamaba la tabaquera en alemán? A ver si se acuerda Yo no me acuerdo Alguien que me ayuda, a ver Encontré una novia Encontré el amor La tuve tres veces Y ella me dejó Encontré una novia Encontré el amor La tuve tres veces Y ella me dejó Y hay una parte de él Que está bien No plantas Yo no lo tengo No tengo trabajo No tengo papel No tengo trabajo Menos de comer No tengo tabaco No tengo papel No tengo trabajo Menos de comer Eran fuertísimos ¿Cómo era el tabaco Ese que era fuerte? Ya me van a hacer acordar Encontré una novia Encontré el amor La tuve tres veces Y a la mierda me echó Bueno Hugo Apenas me levanto Me siento a la cama No es eso No, 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 no Herencia de los abuelos Vamos Avanti Avanti era el tabaco Era un paquetito verde Me acuerdo Un paquetito verde Y después En otro paquetito Venían los Olor a muerto Más que perfume Olor a muerto Es cierto Era horrible Venían unos Sobrecitos Con los papelitos Y venía el tabaco También envuelto En un papel verde Y después Usaban una tabaquera ¿De qué era la tabaquera? A ver Bien la respuesta ¿Quién me envió este mensajito? Termina en 510 En celular No tengo más datos A ver A ver Alberto Bueno, gracias Alberto El tabaco Dos dólares Dice Cali Buen día ¿Cómo estás Héctor? Tuvac Ah, ahí está El tubac Tubac Claro Bien Héctor Gracias Héctor Claro Porque decíamos Tubac Tubac ¿Te acordás? Bien, gracias Héctor Te acordó el tubac Pero le quedan Hechas las tubac No, de cerámica Bueno, eso ya es Para algún lugar Donde estás quieto Pero el que la llevaba Con él No podía llevar Una de cerámica Alberto Eh, Raúl Pero Te vas a acordar No sé si Por ahí De donde eras vos Se usaba Acá en el campo Se usaba mucho Una tabaquera Muy especial El grupo astral Empieza en Sui Sui Ahora sí Ahora sí Edelma Muy bien Edelma El tubac Bien Héctor Que por algunos ritmos Decíamos Tubac 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 Que lugar Del país O del mundo Te gustaría conocer Que haces primero Al despertarte En que provincia Se festeja La fiesta De la Pachamama 0291 488 0344 O 154 62 7814 Muy bien La Pachamama Para nuestros queridos amigos No Está cerca Está cerca Creo que también Ahí se Pero La fiesta De la Pachamama No está no sonada Sería Bueno Bien Ahí está La tabaquera Muy bien El tabaco Era Richmond O Richmond O parecido Ahí se va Bien Me va bien Bien Ahora le voy a decir Con que se hacía la tabaquera Cabaquera de goma La verdad que no No sé quién me envió este mensaje Que se hacía la tabaquera Bien Alberto Muy bien Alberto Lo de La fiesta De la Pachamama De goma Se ríe Se ríe Raulito De goma Y dice Puede haber habido Puede haber habido alguna goma No sé No 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 puedo saber Pero Normalmente la tabaquera Se sacaba de un animal Y la tabaquera se hacía muy bien Pasame algunos temas De los que me gustan Bueno Bien Alberto Ahora te voy a pasar algo Oscar me dice Muy bien Ahora sí Bien Oscar La fiesta de la Pachamama Tengo diez preguntas para hacerme Queda una todavía Puede ser de cuero también Claro No pero había una que era Tenía que cazar un animal Y con eso lo hacías Bueno ¿Qué le parece la selección Que hice anoche? Eso Vamos Cuando uno se pone a trabajar Se nota enseguida en el programa Espectacular dice Pablito Bien Raulito Bien Raul Muy buena la música Dice Raul también Bien Gracias Bien por la respuesta también Todo lleva su trabajo Y hay que dedicarle Hay que dedicarle Su tiempo Bien por la respuesta A ver ¿Quién me envió este mensajito? Ah María Inés Bien 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 Yo creo que hay muchos que están bailando No sé Irma Hace rato que no me llama Irma O linda viste Están medio Dormiditos me parece Fabián Rola dice Fabián Rola dice Y vamos con estas portitas En vivo Vamos a bailar Vamos a bailar estos enganchaditos Rito de puerta rusa Bueno Muy bien Duelia Buen día Duelia ¿Cómo estás? Ahí entraron los mensajes Enseguida ahora Yo las hice bordadas Duelia Bueno Bien Duelia Gracias Enviá mensajito nomás Duelia Que ahora están entrando El otro día entraron Después del programa Si no responde Es porque no entraron Yo los leo todos los mensajes Enseguida ¿Está igual José? Es así como siempre No Muchas gracias Raulito Muchas gracias No, no Yo lo digo nomás Porque por ahí hay días que Hay semanas que no lo trabajo El programa Que no Por ahí no tengo tiempo Bueno Pero Hay que hacer el trabajo Bien en la semana Entonces en sábados A lo mejor el programa Es así simple Uno cree por lo menos Bueno Y la fiesta de la Chaya ¿En qué provincia Se celebra la fiesta De la Chaya? Mirá Ya pasó una hora Y Rapidísimo Che Y vamos Vamos con Fabián Rola y Che Arriba los buenadineros Así Ritmo de todos los buenadineros Ojalá pudiera Dice me gustaría Viajar Alemania Suiza Italia Está por hacer el sorteo Del viaje Dice Pablito Ojalá pudiera Imaginaria Imaginariamente no más Alberto Alberto Muy bien Che Bien Oscar Muy bien Oscar La fiesta de la Chaya Bien Oscar Y otra vueltita Vamos Che Que se va poniendo lindo Esto es Ah mirá La tabaquera Que Conocí Era de cuero Cuando era chico Un amigo De la familia Fumaba armado Y masticaba el tabaco Dice Hugo Mirá Si claro Masticaba el tabaco Bien Raulito Bien Bien La chalda Bien 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 Está de linda selección de Polguita Che, Fabián Rola y servamos Seguimos, ¿qué? ¡Vaya! ¡Y eso! ¡Vamos, vamos, vamos Che! ¡Otra vueltita Che! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah Oscar Oscarcito Oscar 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 bien Oscar acá arriba te tengo recitado por no mirar arriba vamos vamos que lindo 40 grados todo bien Oscar 12 bien 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 que es lo primero que hace cuando te despertas ahí me manda Raulito la foto de lo que está preparando para el mediodía bueno muy bien a ver que significa Pichimaguida que significa Alpachigui a que auto de turismo de carretera lo llamaban el tractor y quien lo corría en que provincias se encuentra la cuenca de Vaca Muerta son varias las provincias que lugar del mundo o del país te gustaría conocer y cual es la palabra de cuatro letras que tiene tres pero nunca tiene cinco a ver cuál es la respuesta de esto que haces primero al despertarte en que provincia se encuentra en que provincia se festeja la fiesta de la Pachamama y en que provincia se festeja la fiesta de la Chaya 0291-488-0344 o 154-6278-14 si me quieren buscar en el Facebook me buscan como José Antonio Maybach-Becher como José Antonio Maybach-Becher ahí estamos good morning muy buena la música saludos a todos nos dice María Teresa good morning María Teresa sabi kaysdan todo escut ¡Suscríbete al canal! 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 Cacita Pichimán No, no es contando la sorpresa No, no es contando la sorpresa Mis nietos Me sonríe paz, dice El 14 cumple dos meses, dice Bien, Anita, por la respuesta, eh ¿Cómo estás, Anita? ¿Todo bien, sí? Bueno, disfrutando de los nietos Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo La familia El Delicado se llama esto Banda Estrella Balcecito Rezongoni Balceadito Rezongoni Y que no baile con su esposa Amelia Muy linda la picadita Hay de todo ahí Raúl Nada casero pero bueno Envió una foto Bien, muy bien Bueno, me voy a tomar unos matecitos Si no se me dio el agua Salchicha Frintor Bueno, ahí estamos Bueno, dice cuando se levante Aviso, así la saluda Bueno, muy bien También está Lucy y Pancho, locutor de Radio Norte Muy bien El saludo para el locutor De Radio Norte Muy bien, ahí estamos Gracias Danita Puede ser una cumbia La cumbia del Fede La cumbia del Fede La cumbia del Fede La cumbia del Fede Y es la cumbia del Fede Mi bien Lispo Y saves Aviso La cumbia del Fede La cumbia del Fede Y abre De la cumbia del Fede ¡Gracias! 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 ¡Qué torrita cubia! La gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada Pero aún sabiendo que yo soy el hombre, que tiene el hermoso lindo cafetal Pero aún sabiendo que yo soy el hombre, que tiene el hermoso lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Bueno, Héctor me pidió un tema de lo que le gusta a él Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada ¡Festa Ritmo de Cumbia! ¡Al estilo de Cumbia! ¡Fu! ¡Fu! ¡Cumbia! ¡Fu! 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 La gente vive criticando que no tengo plaza, que no tengo nada Porque la gente vive criticando que no tengo plaza, que no tengo nada Pero aún sabiendo que yo soy el hombre, que tiene el hermoso lindo cafetal ¿Quién decía? ¿Quién decía? Yo soy el hombre, que tiene el hermoso lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada ¡Fu! 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 ¡Fa! Raulito le muestra los barriles que tiene esa presa ¡Fu! 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 Teníamos que probarlo, ¿eh? ¡Y se acabó! Bueno, muy bien, ahí viene ¡Echo! Para Héctor y todos los musicantes hermoso tema el remendón de sartén 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 ahí lo vamos a ver el remendón de sartén el remendón de sartén a ver cómo bailan con Alemania canta y baila el remendón de sartén 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 cuando te despertas bien, bien, bien viene del remendón ahí está ahí lo puedo ver a ver cómo bailan el remendón de sartén el remendón de sartén el remendón de sartén Bueno, si me quieren buscar en el Facebook, así tenemos más amigos, ya tenemos, a ver yo les digo cuántos tengo, cuántos amigos tengo, 4.407 amigos, quiero llegar a los 5.000, José Antonio Maybach Becher, me buscan ahí en el Facebook, en el Facebook, y yo los acepto, maravillas hermanas, un besito nada más. Que mañana, che, de Alemania, cante y baila, eh. ¿Por qué no puedo ver el video esto, eh? A ver dónde lo guardamos, vamos a verlo. No sé por qué no se puede abrir, si será el formato, no sé, no tengo idea. Bueno, queríamos ver cómo bailaba la abuela con la nieta, pero no. No me quedo esperando nada más, un besito yo te pido, un besito nada más. Un besito que me digas que me quieres tú también, no es posible que te llegues a una cosa tan común, de la puerta, pensarte que eso es todo para mí. ¿Qué? Ya sabes cuánto te quiero. a ver que cocinan hoy y que están por cocinar hoy todavía queda una horita seguimos Superbanda Chop Rindin Nong Brasil es esto 488-03-44 488-03-44 es el ciclo y que están por cocinar hoy Rindin Nong ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos hemos hecho Lamb's de Itapлин Ullara, ulala, ulala Y te vengo, el haran diablo, el haran dompiti Y te vengo, el haran dompiti Y te vengo, el haran diablo winter El haran dompiti Y tú, el haran dompiti Con magas de este sí Ula la, ula la, ula 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 la Ula la, ula la, ula ula la Ula la, ula la, ula ula la Bueno, muy bien, ahí estamos, a ver Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumplas, muy feliz, príncipe Que los cumpla feliz Y ahí está, que ya se despertó, eh Muy feliz cumple Y tenemos otro más, eh Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Y un feliz cumple querido Y este temita lo estamos, te lo estamos dedicando, eh Hitor, musicante, vamos Feliz día a los cumpleaños, lo dice Raulito, eh Desde Buenos Aires, vamos Volca del pelado, che No está pelado todavía, Carlitos, sí Bueno, ahí en cualquier momento me lo traigo a Carlitos de acá Con el acordeón Y vamos a hacer una mañana a puro acordeón, eh A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, dueña, no, no, pero no, no, ¿qué hacés? A ver, primero al despertarte, ¿qué es lo que hacés primero al despertarte, dueña? A ver, vamos. Bueno, lo del tabaco era, este, con el buche del avestruz se hacía la tabaquera, que algunos lo guardaban, lo hacían muy lindo, ¿eh? Las tabaqueras del tubaxac, del tubaxac le decían al tabaco, sac es la bolsita, la bolsita del tabaco, ahí está. Este, gracias a Héctor ahí que no me acordaba más, ¿eh? Pero bueno, nuestra gente se acuerda todavía de todas estas cosas, ¿eh? Bien, gracias. Los amigos del bolgache, vamos, 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 hermano. Y el cogote con el buche, sí. El cogote, el cogote, la buche, sí, está bien, no, ya. Pero era una parte que agarraba la parte del buche también, que era donde se hacía la bolsita. Y la parte que cubría el buche, ahí está, doña, ¿eh? No, el buche no, pero la parte que cubría el buche. Ahí era la parte de la bolsa. Y otra bolsita, vamos, 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 que se va poniendo linda, ¿eh? ¡Oh, sa, sa! Y me el truco, no me el truco. ¡Vamos, chona! ¡Vamos, chona! ¡Vamos, chona! Y me el truco, no me el truco, no me el truco. ¡Vamos, chona! Y me el truco, no me el truco, no me el truco, no me el truco, no me el truco. Y me el truco, no me el truco, no me el truco. Hay cosas que nos gustan. ¡Vamos, vamos, vamos, que se va con alegría! ¡Eso! 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 Unas fijaditas ahí, pero vamos, vamos todavía. ¡Vamos, vamos, vamos! Con los Amigos del Volga, eh. ¡Eso! 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 Eso. ¡Eso! 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 ¡Vamos! Hola, buen día, buen día, falló el gallo, falló el gallo, falló el gallo, falló el gallito de Héctor, me dormí otra vez, dice, pero acá estoy, miércoles, pero vamos a tener que buscar un gallo que cante dos veces, che, gracias Héctor. ¡Vamos! ¡Vamos, Raulito! Y otra vueltita, ¡vamos, che! ¡Qué lindo que va esto, eh! Bien sencillita la vueltita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, ahí va, Héctor, para que te despiertes. ¡Vamos, vamos! 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 Bueno, esto era para Héctor, para que se despierte y que se cambie el gallito, si no, no hay caso. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bueno, bueno, se vienen los reyes, para Oscar. Bueno, se vienen los reyes, para Oscar. ¡Vamos, gringos! Bueno, cambiamos un poquito porque la grabación no está muy buena esa Esta está mejor, ¿eh? Y seguimos con los reyes, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso sí! ¡Hola, buen día! ¿Cómo estás, Lucho? Acá estoy, amigo. Muy buen programa y muy buena la música. Abrazos, Juan Lucho Gayser, de Coronel Suárez. ¡Sigue la fiesta, sigue! ¡Saludos a toda la familia, Lucho! ¡Todas las fuerzas de los reyes! ¡Sí, señor! ¡Saludamos con mucho cariño a toda la gente de Ulra, de San Miguel, de Ponce Rí, de Tortuguitas, a la gente de San Justo, de Creipole, de Belazategui, a todos ellos! ¡Gracias por haber confiado siempre en nosotros! ¡Gracias por haber confiado siempre en nosotros! ¡Eso! ¡Vamos Lucho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y vamos, vamos, che, otra vueltita. ¿Se va poniendo lindo esto? ¡Otra vuelta, otra vuelta! ¡Claro que sí! ¡Eso! Bueno, les digo sobre esta canción que dice Quiero gritar que te quiero Que me desespero por ir a besarte Por ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor Esto, quiero gritar que te quiero Quique Villanueva ¿Se acuerdan de Quique Villanueva? ¿Qué significa Pichimahuida? Esto es Pichichico, mahuida montaña De cordillera o montaña chica sería Alpachiri, su significado es tierra fría Viene de Alpachiri, es una voz quechua Alpa, equivale a tierra, suelo o piso Y chiri es frío ¿A qué auto del turismo de carretera lo llevaban el tractor y quién lo corría? El tractor ¿En qué provincia se encuentra la cuenca? ¿En qué provincia? Porque son varias La cuenca de Vaca Muerta ¿Qué lugar te gustaría conocer de Argentina o del mundo? ¿Cuál es la palabra de cuatro letras que tiene tres, pero nunca tiene cinco? A ver cómo es la respuesta de esto ¿Qué haces primero al despertarte? ¿En qué provincia se festeja la fiesta de la Pachamama? ¿Y en qué provincia se celebra la fiesta de la Chaya? Bueno, Raúl dice Islandia, que le gustaría conocer Edelma, México Eva, Alemania Oscar, Alemania y España, creo que me dijo Hugo, España René, Alemania Mirta, Israel Rogelio, Alemania Pablo, Alemania Y Suiza, Italia Y Oscar, España Bueno, muy bien, ahí estamos Salocho, salocho, bandita Edelweiss ¿Qué tienen los chicos que les gustan tanto a las chicas? Dice, en la canción Salocho, salocho Los troperos Vamos con unos chamamesitos Vamos Hoy no se pueden quejar que no le puse ritmo a la mañana El chiquito se destaca por su porte y su figura Se lo conoce de lejos y hasta es su modo de andar Si lo haces caminar de un rezongo se le escucha No le interesa la lucha y se retigna fácilmente Él siempre se pone al frente cuando grita la patrona Es conocido en la zona pero él nunca se enteró El destino no marcó y acepta su condición Obedece ciegamente y disfruta su lugar Por eso se ha de escuchar que comenta a los puebleros Mirá que lindo ejemplar sobresale del rodeo La respuesta a su pregunta que la tiene a parretero Pasa que este animalito fue elegido Pacarnero ¡Viva! 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 Lindo chamamé, Los Binder Ticros, moteros, kreppel, que paque Buen día José, yo quisiera conocer Alemania Que hermosa música puede ser otro chamamé René, para René soy Rosita Buen día Rosita Dentro un latuto ponemos algún chamamé más Más no te va a creper, si paquen sohar Y sin nunca se muque, tenés a Y con pati, fraian, sin ca Soli traigan, soli bailen, soli zagueña ya Y que te te progen, y ringen su loga Y que te sustricen, y que te sufri que Y con pati, fraian, sin ca Y que te traigan, soli bailen, soli zagueña ya Venga,cope, jailen, soli zagueña ya Venga, cebo, fe, anchor, trian, soli zagueña ya bailando y bailando y saliendo ya. Y que te te progues y bien en su logue, con gente en sus trígues y gente en sus frígues, y de cumbas y fray en su casa. Bueno, bien estético lo de Raúl, ¿eh? Se está cuidando Raúl con este cabillo alemán, picadita, salchichas, bueno, bueno. Hasta ahí nomás llegamos, Raúlito. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¡Eso! ¡Ay, motherpacked Kreppel, sojado! Son un poquito duros, Che, los Kreppel, ¿eh? Y ya sabemos que es el día alemán de Raulito Pero bueno Eso, vamos A bailar este balseadito, vamos Muy bien, seguimos El mejor mueble de Algarrobo al menor precio En Expo Algarrobo siglo XXI Mesas para televisor, una funcional, dormitorios Camas de una plaza, petit muebles, espejos Mesas de computación, mesas de comedor, medidas especiales, sillas Toda la línea de muebles de Algarrobo en Expo Algarrobo siglo XXI Chiclana 491 Chiclana esquina Villarino Bahía Blanca, todos la conocen como la boutique del camionero Pero usted siempre recuerde que su nombre es Tapicería Ideal Ideal para el camionero que quiere a su camión Reformas de butacas originales Pasadas con flecos Cortinas de parabrisa Y todos los accesorios para que su camión siempre luzca mejor Tapicería Ideal Estación de servicio Rodovía Ruta 3, kilómetro 6, 96, Bahía Blanca Si vas a comprar muebles Hacelo en Expo Algarrobo siglo XXI Si quieres tapicería tu camión Andá a verlo a mi papá En tapicería Ideal Yo te lo recomiendo Por ITM Top Vallablanca Deutschland sing und dance Alemania canta y baila ¡Amania! ¡Amania! ¡Anda baila! ¡Abania! 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 Bueno, ahí estamos escuchando Verdulero y Gombo, eh Javián Rolayseri y Florentino Kronenberger, eh Bien sencillito, eh Verdulero y Gombo, eh ¡Gracias! 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 Te lo dedicamos a Silvia y a Carlitos ¡Gracias! 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 Diríamos loco, mi linda no me voy a dar la mano de la mano de tu boca Tan risa enamorada, por ella siempre suelo, espero de tu boca que me diga sí Eso, eso, eso Si dijeras que sí, si dijeras que sí, de feliz sería yo Si dijeras que sí, si dijeras que sí, al altar iríamos loco Si dijeras que sí, si dijeras que sí, de feliz sería yo Si dijeras que sí, si dijeras que sí, al altar iríamos loco Mi linda de maní, mi ojito se le guía, mi mirada soñadora como me gusta Tan risa enamorada, por ella siempre suelo, espero de tu boca que me diga sí ¡Eh, so, so, so! Y vamos con estas polquitas, Mario Massage Vamos, 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 vamos ¡Eh, so, so! ¡Eh, so, so! ¡Eh, so, so! ¡Eh, so! ¡Eh, so, so! Fuerza, 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 fuerza Yo te cuento las mujeres Bueno, ¿qué tienen ganas de escuchar? Vals, cumbia, ranchera, paso, doble, tango, postro Continuar bailando, mis amigos Vals, cumbia, ranchera, paso, doble, tango, postro Mirta dice que me gustaría conocer mi Argentina Bueno, Argentina es grande, habría que ver qué lugar te gustaría conocer de Argentina Algunas cumbias me piden Algunas cumbias Oscar 2 Mate amargo Quiero escuchar lo dice él Bueno, ahí va una rancherita primero Bueno, después una jumbia Vámonos 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 Que no te ponga loca amigo, no te amo Que no te ponga loca amigo, no te amo Que no te ponga loca amigo, no te amo Que no te ponga loca amigo, no te amo Que no te ponga loca amigo, no te amo Que no te ponga loca amigo, no te amo Que no te ponga loca amigo, no te amo Que no te ponga loca amigo, no te amo Que no te amo, no te amo Que no te amo loca amigo, no te amo Porque en la iglesia se escandaliza San Antonio te va a dar una hermosa novia Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos Todos los domingos, todos los domingos Que no te amo Que no te amo Las rancheritas, no te amo Eso A ver si hay alguna relación Que no te amo 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 Los pagos de chuparaches Eso, que como vayan paisanos eh A la vuelta Rancherita, rancherita Oh si no, oh cariño pa' mi tía jerecita igualcito bravo A la vuelta A ver Tonito Maurelia, baile la rancherita paisano A ver Tonito Maurelia, baile la rancherita paisano Otra vuelta A ver Tonito Maurelia, baile la rancherita paisano Bueno, muy bien, ahí estábamos conversando con el amigo de Buenos Aires Carlito Herb Y me pidió Alberto Leisen, a ver si lo puedo encontrar, si Que dicen que hace mañana en Villa Ballester la fiesta de la cabeza Los amigos del Boyca y estas polquitas, vamos Vamos, vamos Arrancamos la picadita dice eh Prost Rolito es muy bien ¡Fuera, fia, 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 ¡Vaya! Bueno, ahí encontramos algo de Alberto, ¿eh? ¡Daisel! ¡Daisel, no Daisel! Con esta música se olvidan un poco los problemas que uno tiene en la vida, dice. Gracias. Gracias a usted. A ver, ¿quién me envió este mensajito? Ah, María Inés de... los saludos de Juana Pradere, muy bien. ¿Te acordás, José, cuando varios años atrás hacían todos los sábados una pregunta sobre un lugar emblemático de Bahía Blanca y sus alrededores? ¿Qué época hizo Oscar Sixto? Bueno... Lo que pasa es que... está bueno, ¿viste? Hay que... hay que ir buscando cosas siempre. Vos sabés que en tantos años tenés que todos los sábados buscar algo distinto o alguna cosa para preguntar. Y está bueno, ¿eh? Pero por ahí uno se... se le terminan las... Pero no, siempre hay algo nuevo para preguntar. Y vamos con los amigos del Volga, ¿eh? A ver... y te hago una pregunta, Oscar, ya que está. ¿En qué lugar está el algarrobo más viejo de Bahía Blanca? ¿En qué calle? M Vikings... Música Música En Expo Algarrobo siglo XXI le ofrecemos el mejor mueble al menor precio. Mesas, sillas, modulares, juegos de living, amoblamiento de cocina a medida, muebles laqueados. Expo Algarrobo siglo XXI, Chiclana 491, Esquina Villarino, Bahía Blanca. Seguinos por Facebook como Expo Algarrobo siglo XXI. Alemania, canta y baila, FF2107.1 Alberto Dyson, para Carlitos, de Buenos Aires. Millones de esternos. Románticos de la mañana. Las revistas, cienha 1000 Laternen, Gut und Kelt, gibt et viel auf de Welt. Pero me llamo solo una vez para mí Hay un millón que llaman Y perro, que se mueran Freud und Leid gibt es zu jeder Zeit Aber dich gibt's nur einmal für mich Schon der Gedanke, dass ich dich einmal verlieren könnte Dass dich ein anderer Mann, einmal sein eigener Es macht mir traurig, weil du für mich die Erfüllung bist Was wäre die Welt für mich ohne dich? Es blühen viele Blumen im Garten Es gibt viele Blumen im Garten Freud und Leid gibt es zu jeder Zeit Aber dich gibt's nur einmal für mich Schon der Gedanke, dass ich dich einmal verlieren könnte Dass dich ein anderer Mann, einmal sein eigener Es macht mir traurig, weil du für mich die Erfüllung bist Was wäre die Welt für mich ohne dich? Es gibt sieben Donner der Erde Tausend Schiffe, weil du über den Böden Gut und Geld gibt es zu jeder Zeit Aber dich gibt's nur einmal für mich 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 Und die Zeit Und die Zeit Und die Zeit Und die Zeit Al verlo marchar, me he desesperado, quisiera alcanzarlo pero me he quedado Ojitos azules como Alejandrina, quisiera volar como Golondrina Cruzaré por los aires, por montes y valles, ay corazoncito, nomás no me falle Llévalo, llévalo, avance los amigos de Buterranquín, Neuquén Pablito, ¿qué pasa hoy, Pablito? ¿Qué pasa hoy? ¿Estamos descansando, Pablito? Me quedo llorando y tú te vas muy lejos, porque yo soy pobre y no somos parejos Te mando un suspiro que llegue a tu mente, para que te acuerdes de mí eternamente Ojitos azules como Alejandrina, quisiera volar como Golondrina Cruzaré por los aires, por montes y valles, ay corazoncito, nomás no me falle Seguimos Seguimos, seguimos enganchando señoras y señores, ritmo de corrido Los trofeiras del Chavamé Epa Dice, dice, dice Morena, morena, morenita, morena encantadora, regálame un besito, porque me voy ahora Regálame un besito chiquitita Morena Morena, morenita, morena boconero, regálame un besito, si quiera para el cuerpo Como dice Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de esa gata, que mi alma llevaré Epa, 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 epa Si acaso en el camino me llegan a matar Con un tierno suspiro te mandaré a besar Curando una olla de fundición ¡Pah! Los bisitos que te vas a hacer ahí, Pablito, ¿eh? Si acaso en el camino me matan de un balazo Con un tierno suspiro te mandaré a besar ¿Por qué me voy mejor? No, no está en la Plaza Moreno, ¿eh? No, el airarrubo más viejo de Bahía Blanca no está en la Plaza Moreno No sé si volveré La Plaza Moreno dice que fue uno de los primeros cemeterios de Bahía, no sé si es cierto, ¿no? Mejor no desengrata y le llenar me llevaré ¿Por qué me voy mejor? No sé si volveré Recuerdo desengrata que el alma llevaré Se vuelvan Y solo en tuyo, diez años sin tu amor La Plaza Moreno dice que fue uno de los primeros cemeterios de Bahía Blanca y el primeros cemeterios de Bahía Blanca y el primeros cemeterios de Bahía Blanca y el primeros cemeterios de Bahía Blanca. A ver, Pablito, ¿cómo se cura una olla de fundición con grasa? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se cura una olla de fundición con grasa? ¿Cómo se cura una olla de fundición? ¿Cómo se cura una olla de fundición con grasa? ¿Cómo se cura una olla de fundición con grasa? ¿Cómo se cura una olla de fundición con grasa? ¿Cómo se cura una olla de fundición con grasa? ¿Cómo se cura una olla de fundición con grasa? ¿Cómo se cura una olla? ¿Cómo se cura una olla de fundición? Ah, mirá ¿Cómo se cura una olla de fundición con grasa? ¿Cómo se cura una olla de fundición con grasa? ¿Cómo se cura una olla de fundición con grasa? ¿Cómo se cura una olla de fundición con grasa? ¿Cómo se cura una olla de fundición con grasa? ¿Cómo se cura una olla de fundición con grasa? ¿Cómo se cura una olla de fundición con grasa? ¿Cómo se cura una olla de fundición con grasa? ¿Cómo se cura una olla de fundición con grasa? ¿Cómo se cura una olla de fundición con grasa? Y miren roderón, díganme ruquetón, y miren roderón, díganme ruquetón Y miren roderón, díganme ruquetón, y miren roderón Y miren roderón, díganme ruquetón, y miren roderón, díganme ruquetón Y nunca tiene cinco letras, ahí está ¿Qué es lo que primero haces cuando te despertás? Abrir los ojos, nada más que eso, simple Bueno, la provincia que festeja la fiesta de la Pachamama, el primero de agosto se celebra la fiesta Tradicional fiesta de la Pachamama, Madre Tierra, es en la provincia de Salta ¿Y en qué provincia se celebra la fiesta de la Chaya? La Rioja La Rioja se celebra la fiesta de la Chaya Y tengo una mosquita acá que me está volviendo loco ¿Vamos? ¡A bailar todos chicos, vamos! ¡A los amigos del chañar! La palabra tres y tres, a ver La de las cuatro, es la... Una palabra de cuatro letras es cuatro Una palabra de tres letras es qué Y la palabra de cinco es nunca Bueno, me quedé sin preguntas, ¿eh? ¡Rancherita, rancherita! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Rancherita, rancherita no más! ¿Y qué temas me habías pedido? A ver Para la gente de 15 de mayo En la provincia de La Pampa Bueno, a ver, ¿qué temas le podemos dedicar a Mario? Y a Kuki ¿Qué temas querés, Doria? A ver, ¿qué querés? ¡Tango, ranchera, pasodobles, milongas! Tengo mi guitarra un tema secreto ¡Ja, ja! ¡Sí! El algarrobo está en la calle Parchape, el algarrobo más viejo de Bahía Blanca. Bueno, se viene un tema para ustedes, para mi señora, que a ella le gusta este tema. Y para todos los amigos que disfrutan del ritmo de Rancherita, Rancherita. Para los amigos del Bolsón, con cariño, este ritmo musical, los tropezos del Chamamé. Para los amigos Rubén Escobar, que los pago de tres y de frotas. Rancherita, Rancherita. Ah, pero ya la estamos estrenando. Estrenando. ¡Apa! Guarda con la cita de fundición, eh. Ya está la cebolla. Ah, muy bien, che. Y otra vueltita, compadre. A fuego lento, no más, che. Una y media más o menos estamos por allá, Pablito. Bueno, ahí va, eh. Para este, eh. Y los palmos arriba. Aquí comienza, el recital en vivo, para todos ustedes. La colmos arriba. Y la moción del Tividi, con los palmeros. Las que andan bien también son las ollitas de barro Espectacular A los que no gustan las cosas raras, Juanito Los palmeras, el bombón es como el bombón Esa palma viene arriba, 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 arriba Esa palma en toda la Argentina que esta noche estamos de fiesta Con ustedes y los palmeras Esa se aquí, la cual la noche mueve la hinduí La hija como esa bollera por ti La del meneo la levanta todita Esa bonita, la baila mueve ese penea Sí, cuando se deja parando Bonita, ella sigue porque sabe que grita Es que sabe un bombón asesino, sabe un bombón bien latino Es un bombón suculento, con ese bombón calzamiento Es un bombón y lo mueve, se deja el bombón cuando quiera Es un bombón insaciable, seguro un bombón más picable Es como el bombón Esa palma como suena, tiene arriba, 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 arriba Y esa voz cesta y como que andara Es que ya tiene un bombón asesino, tan bombón asesino A ver el bombón y lo mueve, le da el bombón cuando quiere Para eso el bombón se hacía hambre, seguro el bombón más picante Y como el bombón Eso, vamos con alemanes Y son en plume Una cocina leña, espectacular Ahí estaba cocinando un pegón coche Qué lindo, sí, qué lindo, la cocina leña, nada, espectacular Y bueno, le damos un poquito de gusto a todos, sí Es cierto, bonito Bueno, se me está terminando la música que había seleccionado A ver qué quieren escuchar ¡Verdad! 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 Verdad! ¡Verdad! 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 Ich bin los sommeros, ich schaffer noch zuhause, fast es no leck mislobe, ich komm ja hier zuhause, des liceleidons lobe, ich soll mir noch vashobe, da stehe doch alles leir. Ach, lice, ach, lice, soll mir noch vashobe, ich spähebom, ich bin go, lauder haus und lobe. Ach, lice, ach, lice, soll mir noch vashobe, ich spähebo, ich bin go, lauder haus und lobe. De cerdo son palnado, ich schaffer noch zuhause. Ach, lice, ach, lice, soll mir noch vashobe, ich komm ja hier zuhause, ich spähebo, ich spin, lobe, ich bin go, lauder haus und lobe, des lice, ach, lice, ach, lice, soll mir noch vashobe, ach, lice, soll mir noch vashobe, ich spähebo, ich schaffer noch vashobe, La Crisien, la Crisien, sobre uno más pobre, y cielo, cristino, la ha dejado el nobre. De río de las espejas, la serie del ramismo. Ahora te pongo algo, Pablito, que a mí me acuerdo qué es. Algo de los gringos del bólgano, ¿sí? Es tarde Buen día amigazo, buen fin de semana y que recibas un gran abrazo Dice Raulito Vender el taxista, salud grande para Raulito ¿Cómo estás Raulito? ¿Todo bien? Salud grande para los amigos que andan en el taxi Ahí están con Raulito Vender Ahí se hace la fiesta en los pavos tuyos Raulito Está bien, no lo puedo pasar por acá este Palito Bueno, gracias La música la estoy sacando de otra computadora Usted me complica en el YouTube, pero va Bueno, ahí va algo también de los gringos En Expo Algarrobo Siglo XXI les ofrecemos mesas, sillas, modulares, juegos de living, amoblamiento de cocina a medida, muebles laqueados Seguinos por Facebook como Expo Algarrobo Siglo XXI Siempre el mejor mueble, al menor precio Expo Algarrobo Siglo XXI Chiclana 491 Esquina Villarino, Bahía Blanca Fletes y Mudanzas Charlie Rapidez, Confianza, Compromiso, Responsabilidad Fletes y Mudanzas Charlie Teléfono WhatsApp 291-46-51-279 Búsquenos en el Facebook como Charlie del Globo Fletes y Mudanzas Charlie El feroz emperador del Tirol A ver si te gusta Pablo Adicamos también a Raulito El Buur steigt traurig auf den Berg Er haunt für immer Knur Sein Vater sagt, er ist nix wert Der Buur sitzt auf ein Sporn Wo er ins Darm schauen kann Steinhardt und ganz allein Von sein Leben an Der willige Kaiser ¡Gracias por Tiro! 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 Ahí va, eh, para Mario, de parte de dueña, tardesita, y vea mejor que Silujani. ¡Gracias! Mario y Kuki, que se me va a poner celoso, ¡ja, ja! Vamos a ver, doña, bueno, para que lo bailes, doña, ¿eh? ¿Puediste paso doble? La, porque Silujani, amigo Jorge. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Para Mario y Kuki, ahí está, que se lo hayan bailado, ¡qué lindo, che! Fischer Einfón Bodense, el pescador de Bodense, ¿no? Música 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 En Expo Algarrobo Siglo XXI, les ofrecemos Mesas, sillas, modulares, juegos de living, amoblamiento de cocina a medida, muebles laqueados Seguinos por Facebook, como Expo Algarrobo Siglo XXI, siempre el mejor mueble, al menor precio Expo Algarrobo Siglo XXI, Chiclana 491, esquina Villarino, Bahía Blanca Alemania, ¡Gracias! 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 ¿Estás puedes escolares! ¿Eres de tele? Sí, es súper organizado, conimientos para los primeros, un segundo, interje indica y Que me llame hoy, me mando un mozadito. Se me va la chancha. Se me va la chancha, se me va la chancha. Se me va la chancha, se me va la chancha, se me va la chancha. Se me va la chancha, se me va la chancha. Se me va la chancha, se me va la chancha. Se me va la chancha, se me va la chancha. Se me va la chancha, se me va la chancha. Se me va la chancha, se me va la chancha. Se me va la chancha, se me va la chancha. Se me va la chancha, se me va la chancha. Se me va la chancha, se me va la chancha. Se me va la chancha, se me va la chancha. Se me va la chancha. Se me va la chancha, se me va la chancha. Se me va la chancha, se me va la chancha. Se me va la chancha. Se me va la chancha, se me va la chancha. Vamos bien, vamos bien Pero van tranquilos, eh Música Bueno, muy bien Bueno, ahí va Jazmín El tema que le hice para Jazmín, para mi nieta Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El domingo sí estuvo lindo. Y nos vamos a ir por la revancha a cualquier momento. Música Gracias por escucharnos, Fablito. Todos los oyentes participan del programa. Y la verdad que está bueno. Nos ayudan a hacer el programa. Música Bueno, gracias. Música Muy bien, seguimos. Música En Expo Algarrobo, siglo XXI, le ofrecemos el mejor mueble al menor precio. Mesas, sillas, modulares, juegos de living, amoblamiento de cocina a medida. Muebles laqueados. Expo Algarrobo, siglo XXI, Chiclana 491. Esquina Villarino, Bahía Blanca. Seguinos por Facebook como Expo Algarrobo, siglo XXI. Música 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 Seguimos bailando con la Superbanda Estrella. Música ¡Oye, manito! ¡Eso! Y otra botita, vamos, chicas, se termina. Música Muchas gracias, amigos, por acompañarnos, participar del programa. Muy lindo programa, muchas gracias. Música Recuerden que los programas se suben todos a YouTube en la semana, si lo quieren volver a escuchar. Música Bueno, muy bien, chicas, un chiste, chicas. Música www.alemaniacantaybaila.com O en YouTube, Alemania Canta y Baila, programa y la fecha. Música Próximo sábado, si Dios quiere, haremos un programa similar. Música Música A partir de las nueve horas. Música 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 Auspicia en Alemania Canta y Baila, ex Valgarroba, siglo XXI, Chiclana 491, esquina Villarino. Música Todos los sábados, por FM Top, 107.1 MHz, Bahía Blanca, a las nueve de la mañana, Deutschland, Sing und Tanz, Alemania Canta y Baila, juegos, adivinanzas y la mejor música alemana. Música Sábados, de nueve de la mañana, sábados, de nueve a trece horas, Deutschland, Sing und Tanz, Alemania Canta y Baila. Música Música Hasta el próximo sábado, hasta el próximo sábado, chau.